Todo quedó captado en vídeo. Minutos antes de las 6 de la mañana de este viernes en la zona de división, en el Cerro de la Muerte. Gran cantidad de material cayó en este punto, obstruyendo el paso por la carretera Interamericana Sur. Minutos antes de las 6 de la mañana de este viernes en el Cerro de la Muerte. La carretera Interamericana 2. Hace unos minutos se vino un terraplén, lo cual produjo que la vía está totalmente cerrada. El cruz rojista de Pérez Celedón, Alex Andí, vivió muy de cerca este deslizamiento. Al ser las 7 de la mañana transitamos hacia San José con un traslado de la Cruz Roja. Cuando vamos circulando por el sector, de momento observamos caída de material en el lugar. Detenemos la unidad para hacer un aviso preventivo a los conductores. Y en ese preciso momento se viene el terraplén, provocando un cierre total de la vía. De momento no hay personas heridas, afortunadamente ni ni daños materiales. En el pasado, esta zona también presentó problemas serios de deslizamientos. De momento no hay personas heridas, afortunadamente ni de eso. Gracias.